Nisi ha sido la sexta expulsada. Una gala de domingo con Toño Moreno al frente ha sido la encargada de eliminar a uno de los concursantes, algo nunca visto hasta el momento. Nisi como sexta expulsada dejó en shock a todos con la noticia, ya que a pesar de ser muy cargante, era la protagonista principal de las tramas de la casa. Todo lo ocurrido y tapado este fin de semana con Adrián han puesto en el foco que el tongo esta vez de Telecinco ha sido algo descarado. Inventarse una gala especial sacada de la manga para echar a su mayor problema, Nisi. Comentarios de Adrián por la casa como que su trabajo estaba dando frutos o que la organización iba a proteger sus supuestos ataques de ansiedad. Han hecho que el público y hasta el tío de Nisi ponga en boca de todos algo extraño ocurrido. Según el tío de las mellizas, ya le habían avisado esa misma tarde para comunicarle que su sobrina iba a ser la expulsada. Una gala que dejó más en el aire que Secret History no tiene buena audiencia y parece ser que quieren acabar con otra edición bastante regular de lo que un día fue gran hermano durante 22 años. Dinos por aquí abajo qué opinas de la expulsión de Nisi. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!